Se preparan Jessica y Celi Espérate María, ahora te despiso la perra, la perra mía gana Ya la confundió su ebro, me cago ya Corre Espín, corre gorda, corre Preparados ahora Jessica y Celi Muy bien ¿Por qué? ¿Puedo salir? ¿Cuál? Sé que me equivoco, toma, me cago en diez ¿Haga trampa y sí? ¿Con quién va? Ay, con Jessica Sí, sí, Alexander, por favor, perdón Luego vayan preparándose a Celi y Carolina